Revive, llegó el tiempo de aprender a ser un verdadero dueño de negocio, de dejar de estar solo operando tu negocio para crecerlo. Llegó el momento de pensarlo, de abrir tu mente, de ser un verdadero dueño que delega, que crece sus negocios, que tiene el tiempo, son tres días que te retirarás a estudiar con otros dueños, a buscar la información que a otros dueños como a ti te gusta, a hacer crecer tus negocios, florecerlos, a viajar, a conocer, a experimentar, a desaprender, a cuestionar, a relacionar. A aprender, a aprender a ser dueño de negocio. Revive, retiro para dueños.